Ciudad Antigua es uno de esos asentamientos prehispánicos que se encuentra en la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Decidimos tomarlo como caso de estudio porque presenta en un mismo sitio diferentes condiciones de la conservación de un sitio arqueológico. El proyecto Archaeological Remote Sensing tiene como antecedente los proyectos FAPA, tanto del profesor Andrés Burbano como mío, Eduardo Mazuera. El proyecto se encaminó a hacer un levantamiento de datos lo más completo posible en el sitio arqueológico. Se hicieron levantamientos con drones, también tuvimos un colega que hizo trabajos con LIDAR, pero realmente la mayor cantidad de trabajo se hace después analizando esa información, transformando las fotografías en modelos tridimensionales, haciendo análisis de los datos de LIDAR y finalmente trabajando en conjunto con universidades como la de Purdue para poder hacer las experiencias interactivas. También trabajamos con la Universidad de Minnesota en el levantamiento de LIDAR y el procesamiento de parte de los datos. En el trabajo de campo, contamos con el apoyo de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, la cual administra el sitio arqueológico de Ciudad Antigua. Para la disciplina de la arquitectura, estas herramientas y metodologías nos permiten estudiar los objetos en un nivel de detalle muy difícil de lograr incluso en el trabajo de campo. Pudimos observar con un enorme nivel de detalle técnicas constructivas y diferencias de cómo muros de contención funcionan según las necesidades de cada lado de la estructura. Estudiarlos en detalle, casi que identificando piedra por piedra de la construcción para poder tener como una idea más completa de cómo fueron construidos y por qué son tan efectivos en su construcción que aún existen hoy. Mediante nuevas tecnologías de registro remoto, la generación de modelos tridimensionales y la visualización de estos, es posible divulgar unos contenidos interesantes, no solamente para académicos, sino también cualquiera que pueda estar interesado en este tema de la Sierra Nevada. Los aportes desde a todas las miradas que han sido más importantes tienen que ver yo creo que hacia el final cuando empezamos a trabajar con la Universidad de Purdue porque trabajamos con un equipo que tiene experiencia desarrollando experiencias de realidad virtual y de realidad inmersiva para poder tomar estos modelos y después llevarlo a un entorno virtual en el cual puede ser recorrible e inclusive en este momento estamos trabajando con la posibilidad de llevar esa experiencia al mundo virtual online. Nos gustaría que este proyecto realmente fuera el inicio de más proyectos que se desarrollen de manera sistemática en este mismo lugar y también poder llevar el conocimiento que se ha adquirido en el proyecto a la exploración de otros sitios arqueológicos. Gracias. 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 Gracias.